La reunión de hoy a la una entre Comisiones Obreras y Consejería de Sanidad tenía un claro objetivo. El pliego de condiciones no gusta en el sindicato y quieren que se modifique. El presupuesto de licitación a su manera de ver no garantiza a las empresas adjudicatarias el mantenimiento de la plantilla actual que presta servicios en esta actividad. Nosotros estamos reclamando es más dotación económica para el que al final no sean las personas que siempre pagan, que son la ciudadanía por un servicio malo y los trabajadores y trabajadoras por los recortes que se hacen, que son quienes siempre acaban o acabamos pagando los recortes en cualquier administración. Desde la Consejería de Sanidad continúan defendiendo su renovado pliego de condiciones. El Consejero de Sanidad acude con la posición que venimos diciendo que queremos que el pliego responde a las expectativas mucho mayores de las que tenía el pliego anterior. Algunos de los puntos que destacan son, además de una mayor dotación económica, defienden que este convenio podría mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de este sector. Mejora mucho las condiciones sociales, laborales, 34 profesionales más, ya no va a haber dispositivos de localización, más número de ambulancias colectivas. En definitiva, es un convenio que soporta 3 millones más de euros que el último que tienen. Por lo tanto, es mejor sin duda. Las empresas interesadas en gestionar el futuro contrato de transporte sanitario tendrán de plazo hasta el próximo 1 de febrero para presentar todas sus propuestas.